¿Qué tal? Pues continuamos aquí con los reportes de Churros y Palomitas para llevar transmitiendo en vivo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el día de hoy les quiero comentar sobre las películas de lo que hemos estado viendo y arrancamos con una que es el Estreno Mundial compite en la categoría de hecho en Jalisco de Un Mexicano en la Luna es una cinta que fue escrita por Francis Levy Lavalle, Lavalle perdón dirección, bueno es una codirección precisamente tanto con él, con José Luis Yañez López y el Buentecus y bueno es un caso particular porque debido a algunos infortunios, parte del equipo precisamente que trabajó en la cinta pues no pudo ver completada la obra que se proyectó en pantalla entonces por eso tenemos tantas manos en el juego de la dirección pero se logró un trabajo muy muy interesante concretamente en esta película es muy fascinante porque de entrada del título nos deja ver algo fantástico tal vez el mexicano en la luna y es una película que se enfoca precisamente más bien en un periodista de medio pelo que trabaja en Comala, precisamente está hecho en Jalisco y lo que busca es finalmente encontrar una nota que le ayude a tener esa relevancia que demuestre que precisamente él es muy bueno haciendo trabajo periodístico y entra en una competencia con alguien que al parecer con quien ha tenido una rehabilidad desde hace años y con el que a final de cuentas no ha logrado sobreponerse y demostrar que él tiene tal vez más talento para esto dentro de esta competencia pues tiene que buscar una nota que sea relevante con la llegada del hombre en la luna allá en los sesentas, en el sesenta y nueve y es entonces cuando empieza a escuchar a través de algunos rumores por allá algo que de repente tal vez algunas personas no querían que se supiera que tal vez precisamente la persona, el buen Neil Armstrong pues resulta que es mexicano así que tiene que ir a investigarlo porque es en un pueblito que está ahí cerca de Comala y tiene que tratar de averiguar si esto es cierto porque si así fuera imagínate tremendo notición, el hombre llega a la luna y no únicamente es alguien que es de origen estadounidense sino que tiene precisamente su origen nacional entonces sería la gran nota que podría catapultarlo es bastante interesante, es muy divertida, tiene un cast bastante interesante desde luego que tenemos al buen Héctor Jiménez y podemos ver algunas otras voces y figuras conocidas como el mismo Ausencio Cruz que aparece como presidente municipal del pueblito en el cual se va a dar toda esta investigación y también tenemos otras figuras como el mismo Roberto Ballesteros, Marifén Santillán, Clotilde Campos entonces se logra un ensamble muy agradable por una película que ojalá y se estrene pronto en cartelera regular, familiar, bonita, tiene distintos detalles que como los menciono muestra como hay una integración dentro del pueblo cuando hay un fin común y efectivamente más allá de la historia hay algo que se busca hacer para que uno de los habitantes del pueblo pueda tener un final agradable de historia la historia es muy bonita como lo mencionaba, hay gran carisma por parte de los personajes desde luego que se quedan algunos clichés donde el malo es muy malo tienes por ejemplo la aparición tanto del político de pueblo que busca cómo ascender interpretado precisamente por el buen Ausencio Cruz que qué gusto verlo en este tipo de papeles siempre ha sido un gran actor y de repente verlo en este tipo de cine es muy agradable el mismísimo padrecito que está por allá que tiene que manejar la integridad porque él es la verdadera autoridad moral de un poblado que precisamente va a ser incluso una fiesta en honor al que podría ser su habitante más reconocido exactamente el día en el que el hombre va a llegar a la luna entonces son como que coincidencias muy raras la cinta al final tiene un giro emocional hubo un pequeño detalle que a nivel narrativo o tal vez lo pasé por alto o no se termina de resolver ni siquiera con Stinger al final de los créditos pero sin embargo pues bueno son pequeños detalles que hacen que no demeritan en nada lo que se muestra con esta película y que sigue tal vez una tendencia que hemos tenido en otras películas que se han mostrado que se han estrenado en Netflix en plataformas donde vemos cómo todo el pueblo se puede juntar en un propósito y pues son de esas para sentirse bien Un Mexicano en la Luna una cinta que honestamente recomiendo bastante para cuestiones como de los premios internacionales tal vez no tenga tanto cabida con eso pero sin embargo confieso que me da mucho gusto ver que de varias de las películas que he visto en las funciones aquí en el festival se empieza a borrar un poco esa distancia entre lo que sería cine netamente comercial y cine festivalero ya que aquí estamos viendo algo que sin problema puede estar tiene cabida en un festival desde luego no da el mariachazo ahí pregúntele a nuestro amigo Ernesto Díez Martínez acerca de ese caso de que se dio también aquí en el festival hace algunos años pero que sin embargo te sirve como para que invitar a más personas a ver precisamente estas películas en salas de cine cine nacional, cine hecho en Jalisco y honestamente eso a mí me da gusto porque recordemos que no todo es el chilengocentrismo no todo ocurre en La Condesa y esta es una oportunidad para salirse de allá Un Mexicano en la Luna y bueno ahorita vamos a ver vamos a hablar un poco más de documental que es bastante interesante pero eso lo checaremos en la siguiente entrega de Churros y Palomitas para Llevar aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias!